La actividad social del ATP 250 Claro Open Colombia se realizó este fin de semana acá en el Centro de Alto Rendimiento, especialmente en el Coliseo de Tenis de Mesa, donde la organización invitó a algunas personalidades de la farándula y periodistas quienes se enfrentaron en partidos de tenis de mesa para que ellos también sepan un poco de lo que significa ser deportistas en nuestro país. Lo que hice fue divertirme, me pareció súper emocionante, lo gocé, me reí. Feliz de compartir acá, conocer gente, que sea deporte, que no sea otro tipo de actividad, sino que el deporte es muy chévere, incitar a la gente a que siga haciendo deporte. Con los que no podemos jugar tenis, yo por ejemplo tengo una lesión en el hombro, pues como que el tenis de mesa se hace un poco más llevable, entonces disfruten, estamos entre puros panas y parceros, entonces divertido. La actividad fue increíble, porque además creo que Diego jugaba, pero muchos de nosotros éramos principiantes, entonces la calentada y el partido fue muy emocionante. Bueno, a todos los televidentes de Claro Esport Noticias, los invitamos al Centro de Alto Rendimiento para que no se pierdan el ATP, por supuesto aquí por Claro Esport, todos son bienvenidos. La fiesta del deporte blanco se va a vivir acá en la capital de la República del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento, donde los espectadores van a poder ver entre otros a Bagdatis, a Ivo Karlovich y también a Bernard Tomis, quienes van a estar en representación de las tres versiones que lleva este importante torneo en la capital de la República. Igual también van a estar ustedes pendientes de toda la información que se genere de este importante torneo a través de Claro Esports Colombia. ¡Gracias!